Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien Nos vamos a hacer un cótel que se llama Dama Oscura Es con ron dorado, se hace directo en el vaso, en un vaso bajo Vamos a echar unos hielos, dos, tres hielos, con eso nos vale, de acuerdo Entonces, vamos a empezar por un zumo de maracuyá, de fruta de la pasión Que lleva media onza, que son 15 mililitros, Dama Oscura, media onza De fruta de la pasión maracuyá, de licor de café, lleva otra media onza Este es muy fácil de hacer, y está muy bueno, ¿eh? De licor de café, media onza, 15 mililitros De sake, que es un vino japonés de arroz, lleva media onza, que son 15 mililitros Si no tenéis de este vino, que no lo va a tener mucha gente Lo que hacéis es, usáis un vino blanco, y con eso, pues bueno, más o menos os apañáis De ron oscuro, vamos, de ron añejo, no ron oscuro, ron añejo Son dos onzas, que son 60 mililitros, ¿de acuerdo? Un ron añejo, para hacer la dama oscura 60 mililitros de ron añejo Con una cuchara Removemos un poco, ¿de acuerdo? Y hay que ponerle una rama de canela Y un limón, y una piel de lima, o de limón Y ya tenemos nuestra dama oscura Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo trago Que seáis muy felices, hasta siempre